Nuestro tonito guapo ha ido, iba a decir ha ido a declarar hoy a la Moncloa, no, ha ido el juez, el que le ha ido a tomar declaración en la Moncloa, testimonio más que declaración, aunque bueno, cuando uno testifica, también declara. Bien, se ha dado la callada por respuesta, ha dicho que no, que él no tenía nada que declarar, que el farcismo de los mercados es muy poderoso y él no está dispuesto a entregarse al farcismo de los mercados, que es en lo que está toda la derechona. Ahora, entonces, ¿qué ha dicho? Lo tenéis en la portada del mundo, ahí. Sánchez, el u de declarar, ojito, ojo cuidado, que decía aquel, ojo cuidado, el u de declarar. De hecho, cuando esta mañana lo he visto, digo, me voy a hacer un directo para hablar de que este hombre no quiere declarar. Ha dicho que no necesita declarar porque es marido de la Interfecta y que no va a declarar. Cuando me estoy preparando el directo, ya sabéis, abriendo el Streamlabs y todo esto, colocando el croma y tal, de pronto vuelvo a abrir y digo, me cago en la leche, que no solo eso, sino que además se ha querellado. Vamos a ver, ¿qué nos comenta aquí? ¿Qué nos comenta el mundo? Pensad que esto está, ahora mismo, está sucediendo en estos momentos. Tenemos hasta incluso un poco de contenido de vídeo. Uy, ¿de qué tengo que tengo aquí? Le estoy dando, le estoy dando aquí de manera un tanto aventurada al fari. No, es que el fari lo tenemos orando por detrás, por si no os habíais dado cuenta. Ahí está. Vale, a ver, ¿qué nos cuenta? Bueno, lo que nos cuenta aquí es un anuncio, que no sé qué nos está vendiendo. Ahora, 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 ahora. A ver, está cargando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, sí, eso. Paula. Sí, quién es. No, este es Bushadeh, ¿no? Ah, claro, que hay algo con la de Vox. Bueno, esta mañana he estado en un directo en... Ay, ¿en qué idioma me han puesto el anuncio estos tíos? Pero ahí puede ser una mina. Unicef y Estados Unidos ayudan a los padres a enseñarles a enseñar a niños a las normas de la seguridad. ¿A de Unicef? Un anuncio de Unicef en ruso. Guay, ¿eh? Yo no me tengo localizado aquí en Inglaterra. De hecho, esto debe de ser ruso. Pero bueno, vamos a ver. Esta mañana estaba en un directo en el diario Esdiario, así es como se llama. Y he visto entrar en directo al juez, al juez peinado en el complejo de la Moncloa. Bueno, he visto que llevaban dos cochecillos. Uno era un Hyundai y el otro, creo que en el que iba el juez, era un Chevrolet. No sé, no es el modelo, pero la marca sí, porque he visto la crucecita esa de Chevrolet. La matrícula llevaba las letras GT algo. No me acuerdo, vamos, empezaba por G. Es decir, que no es que tenga yo tampoco mucho control de las letras de las matrículas en España, pero eso de la G debe de rondar el año 2007-2008, una cosa así, más o menos. Sacadme del error, si es que me estoy equivocando. Lo que significa, y se lo he dejado ver así a Benjamín López y a Javier López, que estaban, y a Ricardo Martín, que estaban en el debate, que la justicia en España está muy infrafinanciada. Y creo que la demostración más palmaria la teníamos hoy con el juez peinado. ¿Por qué está infrafinanciada? Porque caray, no es de recibo que el juez del que está hablando toda España te llegue en un coche de hace, ¿cuánto? 15, 16. Quizá 17 años de antigüedad. Es un poco demasiado, no sé. A ver, tampoco es que le tenemos que poner un Bentley, pero por ser juez. Pero no sé, un coche al menos un poco más moderno, ¿no? Creo que ese debe de ser de los coches cuando todavía ni siquiera llevaban pantallas en el salpicadero. Debe de tener más kilómetros que la furgoneta de un gitano, el Chevrolet ese. Así que, lo que os digo muy a menudo en la contracrónica, que tenemos a... La Poli. La Poli británica, viene a por mí. Viene a por mí porque estoy hablando de... Porque le he puesto el Torito Guapo. No, 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 va a por otro, va a por otro. Debe de ser otro que está haciendo un directo en Twitch, también metiéndose con Torito Guapo y todavía no me tiene localizado en este rinconcillo de la ciudad. No, no, vuelve, vuelve. Ya está, ya les han dicho a los de Scotland Yard que estoy aquí. Aquí los tengo. Bueno, chicos, seguiré hablando hasta que pasen por la puerta, tiren la puerta abajo con un ariete y me lleven preso. Yo lo vais a ver en directo. Y me van a decir que... Levantaré la mano y diré, ¿de qué me acusa? ¿De qué me acusa, señor policía? Y me dirá, de meterte con Torito Guapo. Y de, no, peor todavía, de chotearte de Torito Guapo. Y Torito Guapo ya sabéis que es muy altanero. Y no tolera que se choteen de él. Bueno, pues nada, que el coche en el que iba viene a demostrar, la cunda esa en la que iba, viene a demostrar que la justicia en España, el sistema judicial, el poder judicial, así dicho sea de manera amplia, está muy infrafinanciado frente al poder ejecutivo que van con unos saudis a no sé qué, pero no va uno, además van siete u ocho cada vez que se mueve el presidente del gobierno, un ministro o tal. Eso cuando no ponen en marcha los helicópteros y los airbuses y los falcones. Es decir, que ni tanto ni tan calvo. A ver, me parece excesivo el aparato con el que se mueve el Pedro Sánchez y compañía, pero también me parece muy pobre que un juez tenga que ir en un Chevrolet del año 2007 o 2008. Bueno, vamos a ponernos con esto, que a ver, está recién salida esta noticia, está calentita, calentita del horno, calentitos creo que estáis en España, eso es lo que tengo entendido. Voy a mirar el tiempo con el móvil, aquí no estamos mal, hay 25 grados. Diréis, pues menuda braga. Pues sí, es una braga, preferiría estar a 35, pero mejor que nada que pensar que hace unos días estábamos a 12, así que estar a 25 es todo un logro. Bueno, vamos a ver cómo andáis en mis madriles. Pues en mis madriles hay 35 grados. Sí, no, no, no lo... Pone clima adverso, ¿adverso para quién? Oye, no os engaño, ahí lo tenéis. Hay que se vea bien. Madrid, 35 grados. 35 gradazos. Y además que la cosa va peor porque... O mejor, mejor dicho, porque a las 6 de la tarde habrá 37. Vamos, casi nada. Y yo aquí. La madre que me parió. Porca miseria. Aquí, en cambio, pues esta noche nos va a bajar la temperatura hasta 15 grados. Ya me diréis vosotros. Que a uno no le apetece ni salir. Nada, siguen dando vueltas. Creo que no me han localizado aquí. Creo que están los del Scotland Yard. Se han liado. Bueno, vamos a ponernos con el tema este. Ya está, ya dejo de meter introducciones. Habéis visto el video, video chico. Luego vamos a ir a Maduro. Maduro decir video, pero no dice chico. Dice, dice, dice... Pedro Sánchez. Es decir, también conocido como Tío Antonio. O Tolito Guapo, que es como le llamamos en este programa. Voy a colocar mejor esto, porque lo tengo así un poco a la virulé. Y tampoco es eso. Me gusta ahí. Sí, perfecto. Pedro Sánchez se ha querellado contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación. Fuentes del gobierno explican que la querella se ha presentado este martes en defensa de la dignidad de la institución de la presidencia del gobierno de España. Nada más y nada menos. Ha ocurrido después de que el presidente de gobierno no haya querido responder a las preguntas del juez. Según confirman fuentes presentes en la declaración, el presidente del gobierno se ha acogido a la posibilidad que ofrece la ley de no responder a preguntas que puedan perjudicarle. Al perjudicar al cónyuge, que en este caso es Begoña Gómez. La diligencia ha durado 20 minutos, pero apenas han sido dos minutos de declaración. Claro, nos hemos pasado a todo esto en Es Diario hora y pico, viendo a ver si salía algo, pero ya había empezado y había todo terminado. Estaba yo haciendo la coña del Chevrolet y ya había terminado la declaración. El juez ha preguntado a Sánchez si tenía relación con alguno de los investigados y cuando el presidente le ha respondido lo obvio, es decir, sí, es mi mujer y estoy muy enamorado, podría haberle dicho. Peinado ha preguntado si se acogía a la dispensa de declarar contra Begoña Gómez. Sánchez lo ha confirmado. El instructor ha dado por concluido el trámite con la firma del acta. La Moncloa ha coordinado en los últimos días la estrategia con el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho. Fuentes cercanos a Sánchez exponen que el presidente de gobierno ha estado y está tranquilo. Por su parte, la abogada de Vox lo ha visto así, impávido y altanero, como lo se leís ver en el Congreso. Vamos, que esta mujer no hace falta que nos diga nada porque más o menos nos lo imaginamos, para qué engañarnos. A la salida de la Moncloa, la abogada irresponsable tal, Marta Castro se llama esta mujer, ha acompañado al juez en representación de las cinco acusaciones populares. Ha criticado que el presidente haya eludido contestar a todas las preguntas, no solo a aquellas directamente relacionadas con su mujer. Y ha indicado que analizará las consecuencias de esta actitud. Bueno, el señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar, correcto. A nuestro juicio este derecho a la acogería en caso de su cónyuge, pero en ningún caso en relación al de los otros dos acusados, que son el rector de la Universidad Complutense y el empresario Carlos Barrabés. Correcto. Él puede no declarar porque está envuelta a su cónyuge, o contra su cónyuge, mejor dicho. Y me parece bien. Pero, a no ser que estén en rollito, ya sabéis, poliamor y tal, y tengan metido también a Carlos Barrabés y al rector del golleche este, al de la Complutense, pues no sé, ya no hay conyugía que valga, ¿no? Consideramos, añadido, que hay que analizar el alcance de esta no declaración, porque ha sido una posición en la que se ha negado a dar el conocimiento que tiene de unos hechos de los que es testigo y ya veremos las consecuencias que puede tener esto. Para los ciudadanos que no respondan como testigos, la ley prevé multas y acusación por desobediencia. Pero Sánchez cuenta con dispensa de declarar contra su esposa y la previsión especifica los casos de presidente y otras autoridades solo se dará cuenta el fiscal de lo sucedido, en principio, sin multas ni desobediencia. Bueno, al margen de esto, lo que tenemos, nulidad en la diligencia, bla, bla, bla. Lo que tenemos es una querella, ahora mismo, esto es la parte, digamos, de la no declaración, ha decidido no declarar, que aquí es curioso, porque, a ver, tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez vienen desde hace, pues no sé, desde que toda esta historia empezó, vienen con el cuento, están con el cuento de que ellos están dispuestos a declarar, están dispuestos a colaborar con la justicia, y a ver, si esta es la colaboración con la justicia, pues no sé vosotros, pero yo creo que no, esta no es la colaboración con la justicia. Colaborar con la justicia es colaborar con la justicia. Es un juez que te llama, ya sea como testigo o como imputado, y tú colaboras. Nada más. Si un juez o una jueza o la justicia, vamos, te requiere, requiere tu presencia y estás dispuesto a colaborar, correcto. Otra cosa es que no estés dispuesto a colaborar. Entonces, porque consideres, como es el caso de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, que están siendo objeto de una cacería. Bueno, pues que no lo digan, no pretendemos colaborar con esto porque nos parece una cacería. Y no lo están haciendo. Ya hemos visto que Begoña Gómez ha tenido que declarar dos veces y no lo ha hecho ninguna. Este ha tenido que testificar una y no lo ha hecho tampoco. Así que colaboración ninguna. Cada vez que vuelvan con el rollo este de vamos a colaborar con la justicia, no, iréis en el futuro. Pero desde luego, hasta el momento presente, no han colaborado con la justicia. ¿Cómo han contraatacado? Bueno, pues un contraataque que ha pillado un tanto de sorpresa a todos los analistas y también a los analistas jurídicos porque realmente pocos yo no me lo esperaba que fuese a responder con esta. De hecho, esta mañana se hablaba incluso de que podría darse el caso de que le imputase. Es decir, que saliese imputado de esta historia. No en el mismo momento, pero que la siguiente noticia que tuviésemos después de la no declaración fuese la de una imputación de Pedro Sánchez. Ya digo, todo el mundo barajando esta posibilidad. Le va a imputar, no le va a imputar, lo que quizá me equivoco y ha habido una serie de análisis a los que yo no he tenido acceso o no he leído que sí ya consideraban esta posibilidad. Evidentemente es una estrategia de defensa. Y parece clara, además. Bueno, antes de nada tú te querellas. Te querellas por prevaricación. De lo peor que se le puede acusar a un juez es de prevaricación. Es decir, es de no hacer su trabajo. O de hacerlo con intereses o... Es decir, de tomar decisiones a sabiendas que son injustas. En tanto que un juez es, digamos, la figura central en la justicia, es el encargado de aplicar las leyes e interpretarlas, bueno, que digan que está actuando de forma injusta, prevaricadora, es lo peor que se le puede decir. Es lo peor del que es el derecho por prevaricar a uno le pueden apartar hasta de la carrera judicial. Tenemos un caso relativamente cercano en el tiempo que es el de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón fue acusado de prevaricar, además se le quedó demostrada su prevaricación y fue apartado de la carrera judicial. Esa es la razón por la cual Baltasar Garzón hoy no es juez. Es un abogado, muy caro, por cierto, que tiene clientes de primer nivel y además transatlánticos, pero, vamos, no es juez, a pesar de que fue juez buena parte de su vida. Yo todavía estoy recordando, cuando hablabas de Garzón, dices el juez Garzón, es de estos jueces estrella que llevaban lo de juez delante. Algo así como peinado. De peinado no hemos tenido noticia de su existencia, por lo menos el común de los españoles, hasta hace cuatro días. Pero de Garzón no, de Garzón sabíamos mucho. Gómez de Liaño, también el juez Gómez de Liaño. Hay una serie de jueces que tienen nombre y a ese nombre, o apellido mejor dicho, se le suma la palabra de juez. Bueno, ya no es, ya no podemos decir el juez Garzón, aunque a veces pienses en términos judiciales. Esto le podría suponer, en el caso de que encuentren que efectivamente está prevaricando, que le aparten de la carrera judicial. A ver, peinado es mayor, tiene creo que son 71 o 72 años, así que está muy cerca de la jubilación. Ya le da un poco igual. En esto, en el hecho de que peinado se haya metido en semejante lío, porque esto está siendo un lío para él. Le están hostigando desde todos los lados. Bueno, desde todos los lados, no, desde el lado izquierdo, exactamente, del espectro político. Pero es que han ido a ver qué casa tiene. Este hombre, en parecer, tiene una casa en Ávila, una casa normal, un chalé, vamos, como pueden tener miles y miles, millones, diría yo, de personas en toda España, en el pueblo. Además, un pueblo que ni me acuerdo el nombre. Y bueno, le fueron allí a ver cuál era su casa donde pasan los fines de semana y las vacaciones. Recordad aquello del plural de hace unas semanas en las que le acusaban de tener dos DNIs. Tal cual. En ningún momento se plantearon que es que quizá en España hay otro Juan Carlos peinado. No, no, sí, quizá lo sabían, pero lo que querían era intoxicar. Hay una campaña constante de hostigamiento por parte de medios adictos al Palacio de la Moncloa. Todo esto lo estamos viendo. No me estoy inventando absolutamente nada. Lo estamos viendo. Bien, ¿por qué se ha metido en esto? Bueno, entiendo que él habrá encontrado indicios de delito, se ha declarado competente y ha ido para adelante. Claro, no tiene mucha carrera por delante, en tanto que tiene 72 castañas. Claro, a esa edad ya... De hecho, hay jueces que a esa edad están jubilados ya. Así que es como lo último que voy a hacer y no me da miedo que no me asciendan o que me metan en problemas. Ahí podríamos encontrar parte de la explicación de por qué Juan Carlos peinado se ha metido en esto. El hecho es que, bueno, ahora tiene una querella, una querella que ha interpuesto la Abogacía del Estado porque estos, como le pasó a Irene Montero en el pasado, rápidamente tiran de la Abogacía del Estado. Es decir, si es un asunto personal, te contratas tú el abogado y lo pagas tú. En el caso de Begoña Gómez le está defendiendo un antiguo ministro socialista, Antonio Camacho, y en este caso parece ser que el abogado es el mismo porque es quien estaba presente en la no declaración ahí en el Palacio de la Moncloa. Pero la querella la ha interpuesto la Abogacía del Estado lo que significa que aquí nos vamos a encontrar con un fenómeno cuando menos curioso y es que vamos a ver al Estado litigando contra el Estado. No olvidemos que Juan Carlos peinado es parte del Estado en tanto que es poder judicial. Vamos a tener al Poder Ejecutivo litigando contra el Poder Judicial o una parte del Poder Ejecutivo litigando contra una parte del Poder Judicial. con la intención manifiesta de que estas investigaciones se interrumpan. Bien, en este punto como bien sabéis hay mucha gente diciendo que esto es una cacería, que esto es una persecución injustificada, que la investigación no tiene objeto. Cuando yo les respondo con la cantidad de preguntas que quedan por responder miren hacia el suelo hacia otra parte o me llaman farcista de los mercados que es la tercera opción es la más habitual. El hecho es que hay una serie de preguntas en respuesta. Nada más. Esas preguntas las puede hacer Juan Carlos Peinado o las puede hacer cualquier otro. Hay una serie de cuestiones que no han quedado aclaradas. Que no quiere aclarar Begoña Gómez y que no quiere aclarar Pedro Sánchez. Yo parto del presupuesto y de la idea de que ambos son inocentes porque todos somos inocentes hasta que no se demuestra lo contrario. Aquí en todo caso lo que tendrían que hacer es contestar a una serie de preguntas porque hay indicios de que pudo haber tráfico de influencias. Y si no ya me diréis vosotros voy a olvidarme de lo de la Complutense voy a olvidarme de lo de Hidalgo voy a quedarme solo con la historia de Barrabes solo con esa que es que hay más pero solo con esa. No entro ya en el máster y lo del Transformate DSC no 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 solo vamos a quedarnos con lo de Barrabes ¿Por qué? Esta mujer escribe dos cartas de recomendación para un empresario y a ese empresario empiezan a lloverle millones de euros de dinero público ¿Veis queridos sanchistas como si hay una pregunta que hacer y una investigación pendiente? A no ser que claro os parezca que ahí no hay nada sospechoso yo creo que si lo hay es decir que la mujer del presidente del gobierno recomienda a un empresario y ese empresario a renglón seguido empieza a recibir contratos públicos vosotros diréis yo veo indicios de delito un delito muy claro además y tipificado que se llama tráfico de influencias es decir existe relación entre esa carta de recomendación y la concesión de contratos algunos de manera un tanto irregular como he hecho ver en algunos a la contra en uno de ellos la semana pasada aquí en el mismo Cambridge sin ir más lejos existe relación porque si existe relación es un delito y Begoña Gómez ha delinquido nada más si no existe relación ellos repiten una y otra vez que no existe relación bueno pues tienen que aclararlo no no existe relación por esto por esto y por esto y esta es nuestra versión de los hechos insisto aparto de que son inocentes no de que son culpables ni muchísimo menos pero caray la justicia tiene que investigar es una de sus funciones un caso se tiene que instruir comentaba esta mañana que lo que estaba haciendo Juan Carlos Peinado era muy parecido a lo que hacen los periodistas de investigación pero con muchas más facilidades claro el periodista de investigación llama consigue llegar al palacio de la Moncloa pide una entrevista con el presidente del gobierno y le tiran el teléfono en la cara pero está usted loco como llamas para preguntarle esto vamos ni lo sueñe un juez lo tiene más fácil si yo quiero hacer unas preguntas estoy investigando este tema y quiero hacer unas preguntas a Begoña Gómez Begoña Gómez no va a venir a mi casa y se va a sentar a que yo pregunte aunque luego me diga no no tengo nada que decir pero no lo va a hacer pero con un juez tiene que ir allí tiene que personarse aunque sea con un ejército se tiene que personar el juez en este aspecto tiene una autoridad judicial que un periodista no tiene pero en esencia es lo mismo te partes de una serie de preguntas y lo que buscas es dar respuesta a esas preguntas de la que la respuesta te puede llevar un periodista jamás juzga ni emite sentencia obviamente simplemente averigua información la elabora la cruza la procesa y construye sobre eso una historia pero un juez no un juez tiene que averiguar qué pasó y si se derivan responsabilidades penales de lo que pasó bien en eso está Juan Carlos Peinado podemos pensar que está prevaricando pero me gustaría que me indicasen en qué punto está prevaricando de verdad lo digo lo digo por si hay al otro lado de la cámara alguien que está persuadido de la versión del abogado del estado que ha interpuesto esta querella pero no sé yo sinceramente no termino de verlo no termino de ver que aquí haya una prevaricación pero en fin pues nada aquí lo tenemos ya veremos por dónde va la cosa pero se ha puesto el asunto al rojo vivo si a mí me cuentan estamos ya a finales de julio si me cuentan a principios de mayo estamos hablando de tres meses que nos íbamos a encontrar en esta principios de mayo recordad el día del trabajo y tal yo no me lo hubiera creído no hubiera pensado que la cosa se iba a ir de madre en tan poco tiempo y que vamos a encontrarnos con una imputada de hecho el 1 de mayo acabábamos de salir de aquellos 5 días de asueto reflexión los 5 días del enamorado y no sabemos muy bien por dónde iba a ir esto bueno pues tenemos a una imputada al otro que se niega a declarar como testigo al que se niega a declarar querellándose contra el juez vamos que that escalated quickly que dicen en inglés esto ha escalado muy rápido ya veremos que ahora empieza ya sabéis el mes de agosto que no se paraliza por completo la actividad de los juzgados pero sí que se ralentiza bastante y desde luego la actividad parlamentaria a partir de ya del 1 de agosto se prácticamente paraliza porque hay una se queda una comisión permanente creo y poco más vamos que no hay plenos nada por el estilo así que lo que tenga que ser calculo yo que será para el mes de septiembre calculo que lo mismo nos sorprende esto y la cosa ha decidido este año a Juan Carlos Peinado no irse a su casa de Ávila y quedarse todo el verano metido en el juzgado trabajando en fin pues esto es lo que hay ya aquí en la contra en directo o bueno o en cualquiera de las contras que sabes que tengo unas cuantas seguiremos viendo esta historia y